hola hola amigos bienvenidos a su canal el salvador aquí andamos en el tiangue municipal de la ciudad de el tránsito en un bonito día de diciembre ya se siente un poco la el ambiente navideño el clima cambió ya se siente las vísperas de navidad y año nuevo ha cambiado hoy el clima hoy por la mañana ya se comenzó a sentir un poco más de frío verdad y nosotros pues nos dejamos venir este día acá para el tiangue de del tránsito a ver si podemos pues esto averiguar algunos precios que los amigos pues vienen a comercializar aquí al tiangue municipal de la ciudad de tránsito mucho ganado eso platicamos ahí con mi amigo jay-sí hola hola amigos bienvenidos a su canal el salvador con el salvador salvador Ay, ya pedo. 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 Hola, hola, amigos. Bienvenidos a su canal El Salvador On. Aquí está nuestro amigo Adonis. Hey, saludo Adonis. Eso me llega. Siempre trabajando ahí. Ay, ya pedo. 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 Vamos a ver ¿Qué anda haciendo? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador On Aquí estamos con el sector de las vacas paridas Vacas cargadas Vean ahí esta Novia va Para segundo parto va Está cargada de ciego Siete meses tiene Siete meses Está bonito Está bonito Está cargada de ciego 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 Está cargada de ciego